Bella Cat ha estrenado un nuevo video y vamos a verlo aquí en el canal se llama Mami Chacalosa y es Bella Cat Fit Yeyo Con la única y la verdadera, la gatita, la Bella Cat Ajá, los símbolos de Playboy, ¿se acuerdan cuando todas las camisas tenían como este simbolito? Estaba super top en los 2000 DJ Yester Yo soy tu papi chacaloso, pelicoso, la sensación, el niño maravilloso ¿Qué? Parece un niño Está bueno, está bueno ese flow Me encanta como canta Bella Cat, o sea, siento que su voz es tan dulce, tan cute Me rosa el tanto Ajá, el Botox a mil pues Ajá, el es el que resuelve Y Dali Flow también es el que resuelve Ay, Dios El multiverso de los chacalosos En serio, ¿cuántos años tiene él? Tiene 15 años, güey Se ve demasiado niño Me da demasiada risa verlo cantando esto Porque se ve muy cute, muy tierno Y sus letras no son tiernas Oh, discúlpame, rimas que asesinan Sí, sí, referencia a Venezuela Sí, se me va la luz todos los días, Bella Cat ¿Qué te puedo decir? Gracias por pensar en mí, de verdad Tírala, 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 tírala Ay, güey, miau Dale, 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 chócala, castígala Miau Está buena, está buena Bugueteala El gitro amarillo Dale, chócala, castígala, bugueteala El gitro amarillo Dale, chócame, castígame Te ponemos una referencia al gitro amarillo Ajá, ajá Un sample Ajá, entendiste, entendiste Este flow de Bella Cat está cute Parece una Bratz también ella Y cada día yo me pongo más hermosa Y estoy tu mami chacalosa Pelicosa La sensación, la niña maravillosa Lo que me ponga me veo asombrada Ala, Bella Cat tiene unas caderas increíblemente enormes Se ve, se ve muy fancy Y cada día yo me pongo más hermosa La Bella Cat Suena la Pancho Con la obsesión, bebé Uh Está medianamente buena la canción Siento que le falta algo No sé Le faltó como más No sé Le faltó más flow Pero dentro de lo que cae Pues sí, está buena El chico lo hace bien El yeyo Me gustó sus rimas Bueno, espero que nos saque más canciones Bella Cat A ver qué tal Porque está más o menos ahí Más o menos ahí ¿Qué te puedo decir? Yo soy una chica sincera Muchas gracias por ver esta reacción Si te gustó Tengo muchas más reacciones de Bella Cat En mi canal Y también de otros artistas Así que ve a verlas También tengo gameplays Y todo lo que buscas Lo tienes aquí Mil besitos Adiós ¡Gracias!